Soy socialdemócrata porque creo, como decía Billy Brant, que los socialistas sabemos abrirnos a nuevos comienzos y ver nuevos horizontes donde otros solo ven problemas. Y porque soy socialdemócrata, creo que este tiempo de cambios que vivimos también ofrece oportunidades que debemos aprovechar. Creo que nuestros más de 40 años de democracia, los mejores años de nuestra historia, son el mejor de los avales para alzar la mirada, para tener confianza en nosotros mismos, en que podemos entendernos y en que si nos entendemos lograremos otros 40 años de progreso económico y social todos juntos. Una oportunidad para construir una España más justa, una economía más sostenible, una Europa más grande en un mundo más unido, una España que sea un ejemplo de igualdad y de solidaridad. Y el gobierno de María Chivite es el mejor de los ejemplos de lo que se puede lograr desde el diálogo y el respeto a la pluralidad. Hay quienes ven en el diálogo y la palabra una amenaza. En apenas mes y medio de gobierno hemos subido el salario mínimo. Hemos garantizado las pensiones. Hemos subido el sueldo a los funcionarios. Hemos aprobado la ley de eutanasia para que quienes más sufran puedan dejar dignamente este mundo. Hemos recuperado el diálogo con los agentes sociales que la derecha laminó. Hemos tramitado la ley de libertad sexual y la ley de educación. Hemos aprobado el real decreto de la cadena alimentaria. El diálogo, la palabra, es la primera obligación de los políticos y el gobierno del diálogo le sienta bien a Navarra y le sienta bien a España. Escuchar y dialogar. Con esas herramientas estamos cambiando, estamos mejorando Navarra, querida María, y estamos cambiando, estamos mejorando España. Muchísimas gracias. 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 Gracias.